Te instalas en casa de tu padre a partir de hoy. Es lo mejor que me podía pasar. Bruno, podría tener más suerte. Me rompo la pierna bailando y tanto bingo. ¿Preparado para discutir a diario? Merly, por favor. Es una broma, mujer. Seguro que lo pasaremos muy bien. Me acaban de llamar. Tengo trabajo. ¡Ay! ¡Tienes trabajo! Mentira, no tienes trabajo. Te lo estás inventando. Bienvenido a las trincheras. Eres el nuevo Aristóteles. Hoy viene el nuevo de Filo, ¿no? Sí. Sí. ¿El nuevo de Filo? El sustituto. Buenos días, chicos. Es él, mi padre. ¿En serio es tú? ¡Calla, calla, calla! Bien. Me llamo Merly y quiero que os empalméis con la filosofía. Me gusta ese nombre. Soy Laia, de inglés. Ayer, por ejemplo, me echaron del piso que tenía alquilado. Sí, sí. Me echaron de casa porque no pagaba. Qué morro tengo, ¿no? Vosotros y yo tenemos dos cosas en común. Vivimos en casa de mamá y no tenemos ni un euro. Solo te pido que no des la nota. ¿Quieres que esta noche pase por tu casa? Eh, ¿qué tal? Hola. ¿Es tu novio? Sí. ¿Qué edad tiene? 27. Hombre, tú eres lo bastante atractiva como para estar con alguien mayor y experimentado. Dime, ¿me estás ocultando algo? Me gusta alguien. Eugenia, Iván Blasco sigue sin venir. ¿Quién le hará el seguimiento? Yo. ¿Qué le pasa a ese chico? Tiene agorafobia. No quiere salir de casa. Se veía que era un poco raro, pero es buen estudiante. Hola, perdona. ¿Eres la madre de Iván Blasco? Soy el profesor de refuerzo. Merlí. ¿No venía un tan eugenio? Merlí, no me gusta tu actitud. Solo hace dos días que estás aquí y ya estás creando problemas. ¿Qué pasa? Sí, popularmente es eso, pero es una mala interpretación del concepto de amor que tenía Platón. Para él, el amor es aquel impulso que lleva hasta el conocimiento de la idea de belleza. Ya veremos. Una cosa es el mundo sensible y otra muy distinta es el mundo de las ideas. Te esperan en dirección. Sí. Hola, pasa. Pasa. Eugenia fue a dar la clase a casa de Iván Blasco y su madre le dijo que un tal Merlí se había presentado el día anterior. Sí, sí, fui a ayudarlo. ¿Y qué crees que fui a hacer yo? Perdona, pero no me creo tu altruismo. Merlí, por favor. Eres ridículo. Como cuando les cuentas a los chicos que te has quedado sin casa y que no tienes dinero. Mejor eso que insultarles. Oye... No, basta, Merlí, basta. Fuiste a lo tuyo en un tema muy delicado. Iván tiene agorafobia. Lo único que hice fue presentar... No, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y más si vas tan mal de pasta. Conservar tu trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. Eugenia empezará esta tarde oficialmente las clases con Iván. Espero que lo tengas en cuenta. Lo tendré en cuenta. Eso espero. Merlí, tienes que estar al servicio del instituto, no el instituto a tu servicio. Hace el favor de no saltarte ninguna norma más. Gracias, Sánchez. ¿Quién quiere hacer trampas en el certamen literario? ¿Qué quiere decir hacer trampas? Un momento, un momento. Antes que nada, eh, chicos, antes que nada. ¿Alguien se presenta al certamen literario? Muy bien. Propongo escribir entre todos un poema. Lo podríamos basar en la idea de amor que tenía Platón. Evidentemente no se lo contaremos a nadie de fuera de esta clase. Lo firmará solo uno de vosotros, que será quien recibirá el premio en caso de ser premiado. Gana uno, ganamos todos. Mola, mola. ¿Cuánta pasta se gana? No alucines, pavo. Un lote de libros. Lo importante es participar. No, no, no. Lo importante es que os esforcéis por hacer algo juntos. Que abandonéis esta vida paradisíaco pastoral. ¿Qué dice? Este pavo está pirado. Dime, Joan. No, la idea está muy bien. Va muy bien, gracias. Pero, ¿eso no va contra las normas? ¡Joder, Joan! ¡Juan, tío! ¡Qué muero! ¿No puedes hacer una gamberrada por una vez en la vida? No, ya te veo. Joan tiene razón. No rayes, joder, es divertido. ¿Desde cuándo la gente de vuestra edad solo hace lo que está permitido? Muy buena reflexión, Merlí. Recuérdame que te suba un punto en el examen. Chicos, ahora en serio. Hagámoslo. Ganaremos. Además, Vilaseca, tú dominas la poesía. Un poco, tampoco mucho. Hombre... Ah, sí, Mark. ¿Tú lees poesía? Me he aprendido un soneto de Shakespeare para las clases de teatro. Hombre, pues, venga, va, vamos. ¡Venga, va, venga! Silencio a los demás. Siendo tu esclavo, ¿qué más podría hacer salvo esperar las horas que marque tu deseo? Ningún tiempo es más precioso salvo el que yo te daré, ni ningún servicio salvo el dictado por tu capricho. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paul! ¡Eh, Paul! Ponte las pilas o cambiaré de preferido. ¡Y una mierda! Merlí, ahora te demostraré que soy tu preferido. ¿Qué te parece si hacemos un poema erótico? ¡Mona! ¡Me gusta! ¡Espero propuestas, versos, ideas! ¡Venga, va, inspiraos! Vida paradisíaco pastoral. No sale nada, tío. Quiere decir que estamos apalancados y que no nos esforzamos. Por eso nos quiere poner cachondos con el poema, porro. Buah, es que Merlí me encanta, tío. La idea de hacer trampas es... quiero más horas de Merlí. Calma, calma, Jerry, calma. Las tías se han quedado flipadas cuando he recitado Shakespeare. ¿Qué dices? ¿Tío? Vas a una tía y le dices, pinto mis años con la belleza de tus días. ¿Y qué? Y te la follas. ¿Qué va? Pensarán que eres marica, tío. Eso. Que no, que no. A las tías hay que ofrecerles algo más. Hay mucha competencia. Sí, como Merlí, que debe follar a saco. Sí, mira quién habla. El que cada tarde va a la peluquería de Berta. Ya, pero las visitas a la pelu de su madre se han acabado. ¿La habéis roto? No, no, todavía no, pero me tardará mucho, tío. Todo el día. Amor, mi amor, cariño. Qué plasta, macho. Hola, Laya. Buah, esa sí que está cañón. Es un avión de combate. Me la follaba aquí mismo. Sí, pero es mayor. Debe tener 25 tacos, así. Pues mejor. Despierta de una vez. ¿Laya? ¿Sabes si hay reunión de claustro la próxima semana? No. Tiene que reunirse la comisión del certamen literario. Ah, el certamen. ¿Se presentan muchos alumnos? No muchos. Veinte o treinta, a lo mejor. Escucha, aquí no deberíamos hablar. ¿Eh? Albert podría vernos. Somos compañeros de trabajo. ¿Qué hay de acuerdo? Por favor, no insistas. Tienes que aparentar normalidad, Laya. ¿Cómo quieres que esté normal? Le he puesto los cuernos contigo. A ver, para mí solo hay infidelidad si hay enamoramiento. Y no es el caso. Tú no estás enamorada de mí. Fue sexo y punto. Pero te gustó, ¿a que sí? ¿Tú te escuchas cuando hablas? ¿De dónde sacas esa seguridad tan descarada? ¿Sabes qué te digo? Que entre nosotros no volverá a pasar nada. No. No. Te quiero. Gracias. ¿Nos veremos hoy? Tengo que ir a por mi abuela al centro de día. Mi hermano trabaja, así que pringaré cada tarde. Que vaya tu padre. Ya, seguro. Tengo que ir yo. No me lo habías dicho. Te lo digo ahora. Además, quiero llevar la moto al taller. Si llevas la moto, podemos vernos. Hoy la pelu de mi madre está cerrada. Si quieres, vamos. Berta, ya estamos bien así. Nos vemos aquí. ¿Te estás cortando? No te enfades, somos colegas, ¿no? Hostia, ¿ahora vas a llorar? No es eso, déjame. ¿Qué te pasa? Eh, has vuelto a pelearte con tu madre. Quiero estar contigo porque estoy muy asustada y quiero compañía. No me baja la regla. ¿Qué? Berta, ¿qué cojones quieres decir con que no te baja la regla? Explícamelo ahora mismo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Tal vez se rompió el condón, yo qué sé. Me cago en la puta. Iván, abre, va. No hagas ver que no estás. Tu madre se enfadará si no abres. Iván. Iván. Iván, ¿eres tonto o qué te pasa? Iván. Fantástico. Lo has hecho muy bien, felicidades. Escucha, hoy no puedo darte clase porque aún no soy oficialmente tu profesor de refuerzo, ¿entiendes? No sería ético que me pusiera a darte clase cuando tu profesor todavía es Eugenie Bosch. Si quieres que venga yo, le tienes que hacer entender a tu madre que solo la estarás conmigo. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Que no, tía, que me lo he inventado. Un momento, espera, no lo pillo. ¿Qué le has dicho a Paul? A ver, le he soltado el rollo de que no me baja la regla. Y ahora cree que quizá esté embarazada. ¿Que tengo un bebé aquí dentro? Es mentira. ¿Y qué? Él me decía que estaba enamorado. Yo ya te dije que hace lo mismo con todas. ¿Cómo se ha quedado? ¿Ha puesto una cara? Algún día tendrás que decirle la verdad. Cuando me canse, tengo aguante. Pero debe estar acojonado. ¿Cómo se lo digas? No, no le diré nada, te lo juro. Te lo juro. ¿Me ayudas esta tarde con el trabajo de lengua? He quedado con mi madre para ir de compras. Ah, muy bien. Es más importante ir al súper que ayudar a una amiga a hacer un trabajo, ¿no? Vale. Y a cambio tú me ayudas con el poema erótico. Vale, va. Vale. Pero, ¿qué les enseñan en la escuela de teatro a esos directores? Ahora quiere que me traiga la metralleta a casa para que la sienta, para que la incorpore. Le he dicho, mira, súbete aquí y verás Canterbury. Ah, qué tío. Sírveme. ¿Sabías que tu hijo quiere hacer trampas en el certamen literario? Ah, escribiremos un poema erótico y solo uno lo firmará. ¡Qué gran idea! No, no es una gran idea. Es una merlinada. No vayas a clase. Yo nunca hago pellas. Pues mira, te doy permiso para saltarte todas las clases de Eugénie Bosch. Todos los profesores son malos menos tú, ¿no? Eres el más guay porque nos animas a hacer trampas. Oh, qué rompedor. Es patético. Te comportas como si fueras un adolescente de... Ah, no sé ni qué edad tienes. No te importa una mierda. Ya puedes ir pensando versos que mañana te los pediré en clase. ¡Ay! 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 Miriam, ¿qué tal? ¿Querías hablar conmigo? Vamos al despacho. No, tengo que volver corriendo al trabajo. Quería comentarte que estoy preocupada por Iván. Ya, lo siento. Lamento el problema que ha habido con el profesor de filosofía. Ha sido un malentendido. ¿Cómo fue ayer la clase con Eugénie? No dieron clase. Ah, ¿no? ¿Por qué? Iván no le abrió la puerta. Supongo que será cosa de su enfermedad. Ya, bien. Las cuestiones psicológicas son delicadas. Imagino que cuando hable con el psicólogo... No, no, no. No quiere psicólogos. ¿Ah, no? Quiere al otro profesor, a Merlí. ¿A Merlí? Ya. Le quiere a él. Bien, tendremos que convencerle, porque el profesor que se ofreció voluntario es Eugénie. Entonces... Pues comprenderás que no permitiré que mi hijo estudie con alguien con el que no está a gusto. Quiero que se cure. Y que sea feliz. Lo entiendo, Miriam, lo entiendo. Pero... Iván es lo único que tengo en esta vida. No sé qué tiene de especial Merlí, pero quiero que se encargue de mi hijo. Eres muy inteligente. ¿Cómo te lo has montado? ¿Qué estrategia has usado para convencer a la madre de Iván de que has de ser tú quien le dé clases? No, no, ninguna estrategia. Ah, no. Ella sabe muy bien que dispongo de más tiempo para dedicárselo. No hago jornada completa, por tanto... Tú te crees que yo soy idiota, pero poco a poco me irás conociendo. Al parecer, Iván solo te quiere a ti. Curiosamente. O sea que el inteligente es él, ¿lo o yo? Tú le has convencido. No sé cómo, pero lo has hecho. Eh, Merlí, no quiero que le manipules más. Tú le darás las clases a Iván. Ahora bien, compensarás a Eugenie haciendo sus horas de guardia, que lo sepas. No, 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 eso no puedo hacer. Ah, que no puedes hacerlo. ¿Quieres que llame a la inspección? A mí me da igual. ¿Eh? ¿Qué? ¿Les llamo? He escrito dos versos. Algo cutres, me parece. ¿Me lo parece a mí o mi padre está loco? Yo le encuentro divertido. Eh. No saludes. Déjale, tiene problemas. No es nada contigo. ¿Qué ha pasado? Eh, nada. Eh, no, va, ¿qué? Dime. No ha pasado nada. Venga. Que no puedo, no puedo. Tú no me has contado de quién estás enamorado. Oh, te lo cuento. Pero tú primera. Paul ha cortado con Berta. ¿Sí? Y está acojonado porque cree que está embarazada. ¿Y por qué lo ha hecho esa idiota? Porque quería acojonarle porque quería cortar con ella. No entiendo cómo eres su amiga. Te hace seguirla y tú... Como un perrito. Siempre te pones celoso de Berta. ¿Yo? Sí. Voy a pensar que estás enamorado de mí. Yo también he escrito los versos para el poema. ¿Ah, sí? Sí. Lo vas a leer delante de tu padre. Muy bien. Hola, Merlí. Hola. ¿Has visto a Eugenie? No. ¿No? Tengo que hablar con él. Me ha pedido un artículo para su blog. Oh, qué bien. Eso te dará prestigio. Hola. Tony te estaba buscando. Tony, no le habrás dicho que tú y yo... Merlí, ¿crees que estoy loca? Ajá. Vale, vale, vale. Oye, ¿vienes a casa esta tarde? No. He quedado con Albert. Oh. Pero tú, ¿con quién tienes ganas de estar? Basta, por favor. Ya me siento culpable. Ah, culpa, 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 culpa. Olvida la culpa, judeo-cristiana. ¿Tú lo pasaste bien? ¿Sí o no? Sí. Yo también. ¿Quieres quedar? En tu casa. Déjame, ¿me haces daño? ¿Qué? No me ha bajado la regla. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? No he dormido en toda la noche. Intento pensar en otras cosas. ¿Crees que me gusta? Yo también estoy nerviosa. Hazte la prueba. No puedo esperar más, Berta. Voy a volverme loco. Vamos ahora mismo al hospital o a donde quieras, pero ahora. Tengo miedo. ¿Cómo que me yedo? Cuanto antes lo sepamos, mejor. Que no. ¿Quién trae material para el poema? Eh, yo. Bien, adelante. Silencio los demás. Vale, son solo dos versos. Como un caballo salvaje, galopo buscando tu imagen. ¿Qué? ¿De qué os reís? Hacedlo vosotros. Está muy bien. No, 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 no. Me gusta mucho la idea del caballo. Es un animal potente. Podríamos usar la historia del caballo de Troya. ¿La conocéis? Sí. Lo hicimos en literatura. Para atravesar la muralla, los guerreros se escondieron dentro de un caballo de madera. Bien, podemos usar esa historia para hacer una alegoría. El caballo es el hombre, la ciudad amurallada, la mujer. Claro, el caballo, o sea, el hombre, quiere penetrar a la mujer. Penetrar, ¿eh? ¿Qué pasa, Vilaseca, que las tías no podemos hablar de penetración? Sí, sí. Claro que sí. Continuemos, continuemos, continuemos. La muralla es lo que tiene que atravesar el caballo, el reto al que aspira el enamorado. Venga, va, más ideas. Gerard. Podemos poner lo del caballo. Pero poner que el caballo está delante de la ciudad, que representa la mujer. Es igual, Melia. No, 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 está bien, está bien. Tú quieres decir que debemos citar el caballo y la ciudad para presentar los personajes del poema, ¿no? Sí. Eso es, muy bien. Podría quedar así. Como un caballo salvaje... En las puertas de la ciudad... Muy bien, Tania, en las puertas de la ciudad... Busco tu imagen... Buah, me estoy poniendo para usted. A ver, una palabra que rime con ciudad. A mí me mola más soy un caballo salvaje en vez de como un caballo salvaje. Suena mejor. Soy un caballo salvaje... Pensemos todos, una palabra que rime con ciudad. Lo tengo. Una preciosidad. La mujer es una preciosidad que rima con ciudad. Joder, tía, estás arrasando. Muy bien, eres una preciosidad. Tú, pero no seas burro. Eh, eh, Joan tiene un poema y no lo quiere leer. Calle, tía. Dejala en paz si no lo quiere leer. Va, Lelo. No te hagas de rogar. Venga, Lelo. Venga. Venga, Joan, va, sin miedo. Lo he hecho rápido, no os gustará. Eres una máquina, saca sobresalientes en todo. Léelo. Pero es que, no sé, no... Va, Joan, léelo, porque si no te arrepentirás. Va, venga. Aunque tus ojos no me puedan ver... Al próximo que se ría, le echo fuera. Aunque tus ojos no me puedan ver... Ya formo parte de ti, como el agua de la tierra. Siento envidia del viento que te puede tocar entera. ¡Eso es! ¡Fírmame un autógrafo! ¡Eso es! ¡Fírmame un autógrafo, pero ya! Muy bien, me lo quedo. ¿Quién más tiene versos escritos en casa? Bruno. Cuando uno se toca la polla, significa que hace tiempo que no folla. No, ese no sirve. Eso no es erótico, es porno. Bruno, tú firmarás el poema. Y si ganamos, subirás a recoger el premio. Mierda. Tío, mi madre me lo ha vuelto a hacer de jamón. Tío, yo qué sé, pues háztelo tú. Ella me lo hace, yo no se lo pido. ¿Cómo lo ha petado Bruno con el verso porno? He flipado. Con Santi a veces también se pasa. Hoy tendrá problemas en casa. Como tiene el padre profe. Tío, ¿qué te pasa? Nada. Lo has dejado con Berta. Te dije que no lo hicieras. Está bueno de una puta. Marc, Marc, Marc. Déjale. Sé que le pasa. ¿Qué dices? Que sé toda la movida que tienes con Berta. ¿Quién te lo ha dicho? Tania. Cálmate. Te ayudaremos a cambiar pañales. ¿Qué haces, joder puta? ¿Qué haces, tío? Para, 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 para. Era broma, joder. ¿Qué hacéis? Va, tío, ¿qué te pasa? ¿Pero cuántos años tenéis? Tienes suerte de que solo te expulsen un día. Qué mal sabe la sangre. Iba a contárselo a Paul, le he hecho una broma y... Está histérico. Ya, pues ahora no se lo digo. Es un hijo de puta. Le odio. No le odias, Bruno. Hace años que sois amigos. Encima que iba a decirle que... Que Berta le está engañando. Soy idiota. Siento pena por un chulo de mierda. ¿Pena? ¿Solo? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? De Paul. ¿Tu padre no sabe que eres gay? ¿Qué vas a ver? Doy pena, ¿no? No, no das pena. Un poco. En la ESO siempre me metía en marrones. Ahora hacía tiempo que esto no me pasaba. Estoy como... No sé, no me he controlado. No sé qué coño os pasa a ti y a Bruno. Tú misteriosamente callado durante toda la clase. Y él dinamitándome con versos pornográficos. Y dice que doy la nota. Y ahora lo de la hostia. ¿Qué ha pasado? Bruno no es de los que se pelean. Se me ha ido la mano, joder. Pues a ver si controlas tu impulsividad. Es verdad. Me he pasado. A mí no me lo tienes que decir. Hablaré con Bruno. Así que esta es la sala donde os envían cuando estáis expulsados. Bien, pues. Acabo de decidir que aquí recibiré a los alumnos que tengan dudas sobre la asignatura. Ningún profesor tiene despacho para él solo. Y hay más profesores de guardia. Que las cosas sean de una manera no quiere decir que no cambien. Esta tarde iré a ver a Bruno. Esta tarde no estará. Tiene danza. ¿Qué? ¿Bruno hace danza? Sí, mierda. No lo tenía que decir. Sí, sí. Hace danza. Le gusta bailar. Pero hazme el favor de no decírselo a nadie. No quiere que se sepa cosas de esta edad idiota que tenéis. Vale, vale. Ve y le pides perdón. ¿Tú has pedido perdón alguna vez? Adiós, Paul. Ja. Pues eso. Que el chaval se ha reído de mí. Y he tenido que enfadarme con él. Los de tercero de eso están muy alterados. Sí, yo también los he tenido. Los hay muy descarados. Ya lo sabes. Autoridad y paciencia. Qué remedio. Hola. Hola. Eugenie, quería hablar contigo. No tengo tiempo. Reconozco que no ha estado bien lo que he hecho con Iván. No debería haber pasado por encima de ti. ¿Perdón? ¿Qué más quieres? Te estoy pidiendo disculpas. Disculpas aceptadas. Que tenga suerte con las guardias. Tony, quería comentarte una cosa. Sí, dime. El temario de filosofía es muy denso. A los alumnos les cuesta entender algunos conceptos. Podría ofrecer unas horas de visita para los que quieran preguntarme cualquier cosa. Podría usar la sala de guardia, ya que pasaré muchas horas allí. Ahora lo entiendo. Por eso le has pedido disculpas a Eugenie delante de mí, ¿no? Para pedirme este privilegio. No, 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 Tony, no, no. Ese no es mi estilo, no. Solo pido un espacio para recibir a los alumnos que lo necesiten después de clase. Puede recibirles en el departamento de lengua. Pero allí hay otros profesores. No hay ningún profesor que tenga horas de visita con el alumnado en salas privadas. La mayoría de los padres no saben explicar estos conceptos. Es una cuestión práctica, Tony. Creo que Lampa lo agradece. No me vendas la moto de que lo haces por Lampa, Merlí. Lo haces por ti. El primer día ya me enseñaste las cartas. Lo que quieres tú es estar tranquilo, ¿eh? En un espacio alejado del resto de profesores. Pues sí, sí, lo reconozco, sí. Soy muy independiente. Y me entiendo mil veces mejor con los alumnos. Escucha, pido como mucho seis horas repartidas en toda la semana. Bueno, puede que coincidan con mis guardias o con horas de patio. Creo que a mí me puede ir bien. Y a ellos también. Seis horas en horario lectivo, siempre que no esté ocupada la sala. Muy bien. Me has convencido. ¿Lo ves? Diciéndome la verdad. Ahórrate las manipulaciones conmigo. Hazme el favor. Uno, dos, tres, la barbilla más arriba, Bruno. Cinco, seis, siete. Y pie derecho. Vuelta a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos colocamos. Y pie derecho. Perfecto. Lo dejamos aquí. Nos vemos pasado mañana. ¿Qué callado te lo tenías? Te ha dicho mi padre que estaba aquí. Se le ha escapado. ¿Qué quieres, Paul? ¿Te duele? Tío, yo qué sé. Estoy muy nervioso. Ya sabes por qué. Como Berta está embarazada, me muero. ¿Ya no te gusta Berta? No, yo no me enamoro. Soy así. ¿Qué? Qué día de mierda. Nos vemos en el insti, ¿vale? Paul, espera. Berta no está embarazada. Se ha inventado lo de la regla porque la querías dejar. ¿En serio? Hostia, qué fuerte. Qué hija de puta. Nos vemos en clase. Bruno, bailes de puta madre. Sí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia puta! Pero no me habías dicho que no estaría. Dame. Esto no me puede estar pasando. ¿Cómo es que vuelves tan pronto de danza, hijo? No, hijo, no. Quiero una prueba de ADN. Has heredado los genes de tu abuela. Ve al teatro, ve al teatro. Papá, callas. Si esto lo acabas sabiendo, Albert... Estabas practicando para tu poema erótico. ¿Quién es Fuet? ¿Te das cuenta de lo que has hecho, papá? Hostia, ¿qué hora es? Iván Blasco me espera en su casa. Haces como si no pasara nada. Bueno, de hecho no pasa nada si llego tarde. Seguro que estará... Papá, Laia tiene novio, el de educación física. Laia ha venido voluntariamente. Si le pone los cuernos a ese tío no es cosa mía. No, 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 no dramatizo. No dramatizo. Y vístete, hostia, que estás en pelotas. Vale, tranquilo. Menos mal que has venido. Estoy tan nerviosa. ¿Ya sabes algo? No. He hablado con mi padre y se lo he contado todo. ¿Qué le has dicho, idiota? Que puede que tengamos un hijo. ¿Qué? Nos ayudará. Ahora vamos a tu casa. Hablamos con tu madre... No, 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 no quiero que hablemos con nadie. ¿Por qué no? Porque no estoy embarazada. Ya sé que no lo estás, hija de puta. Bruno me ha dicho que te lo has inventado. Me gustaría estar... No, no me toques, Berta. No me toques. ¿Sabes la putada que me has hecho, tía? ¿Sabes lo mal que lo he pasado? ¿Engañarme con falsos sentimientos no es de cabrón? ¿Hacerme creer que me quería solo para follar? Ya lo sé, pero no compares, tía. Joder, ¿hacerme creer que estás preñada? Tú no estás bien de la cabeza. Para los tíos eres un puto héroe, pero para las tías eres un chulo capullo y un hipócrita. Pero me gustas. Ya no quiero estar contigo. Y más después de lo que me has hecho. Tú me has puteado a mí y yo a ti. Estamos en paz. Joder. Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante. Filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia. El mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esto es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres, atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia delante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Santi, lleva a los de tercero y cuarto a la sala de actos. Y tú, Merlí, a los de bachillerato. Y cuelga esto al lado del receptivo, por favor. Gracias. Gracias. Perdona, ¿eres el conserje? ¿Eh? ¿Tengo cara de conserje? No, no lo sé. ¿Qué quiere? Le tengo que dejar unas llaves para mi hijo. ¿Quiere que se las dé yo? No hace falta que me trates de usted, ¿no? Ni usted que me tutee. ¿Qué son estas confianzas? Mira, no tengo tiempo de perder. Cuando llegas a su casa, hay una galería que bajas y es como si fuera un... ¡Qué hostia! ¡Qué tonto! Estoy bien, no me he hecho daño. Ha sido el hueso de la música. ¿Seguro? Que sí, alejadme. Berta. ¿Aún sigues enfadada? Tía, hace una semana que estás rara conmigo. Te pedí perdón. Yo no sabía que Bruno se lo contaría a Paul. Haberlo pensado antes. ¿Y ahora qué? ¿Estaremos así todo el curso? ¿Y si vamos a la cantina y te invito? ¿Qué? Tienes razón. Tampoco es plan estar así todo el curso. Pero ten cuidado con lo que cuentas. Chicos, todos al salón de actos. Empieza la entrega de premios del certamen. ¿Has pensado algún discurso por si ganamos? No. ¿Qué quieres que diga? Podrías marcarte un baile. Muy bien. Y ahora pasamos a la categoría de poesía. A ver, el tercer premio ha sido declarado desierto. ¡Ah! ¿Sí? Pero el segundo premio tiene un ganador. El jurado ha decidido otorgar el segundo premio al poema erótica Troya. Este poema se presentó con un pseudónimo, peripatético, y recoge el premio su autor, Bruno Bergeron. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Sube, campeón! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Bien! 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 Eh... Eh... Hola. Me gustaría dedicar este premio a... a mi clase. ¡Sí, señor! ¡Bien! 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 Sin ellos no habría podido ser posible. Y ya está. Un momento, un momento, Bruno. Espera, quisiera decir algo, ¿eh? Quiero decir algo con el permiso de la mesa. No se atreverá a decir que es de todos. Pero si este tema está de la... ¡Shh! Eh... A ver, eh... Solo quiero decir que este poema no lo ha escrito solo Bruno. Resulta que lo escribimos entre todos los alumnos de la clase de los peripatéticos. que aceptaron mi propuesta. La madre que lo parió. Y aprendimos dos cosas. A trabajar en grupo y el gusto por la escritura. Y les quiero felicitar porque han sabido guardar un secreto. ¡Eh! No has tardado ni quince días en saltarte otra vez las normas. Tony, por favor, han aprendido a hacer algo entre todos. Te lo he dicho antes. Es que te llenas la boca con el trabajo hecho entre todos. ¿Y tú qué? No sabes trabajar en equipo. Yo solo pienso en mis alumnos. Los peripatéticos. No me digas cómo dar las clases. La filosofía es mi terreno. La filosofía sí, pero no la poesía. Han basado el poema en la idea del amor que tenía Platón. Pregúntaselo a ellos y verás que se lo saben de memoria. Les podría poner un examen hoy y sacarían un sobresaliente. Pero si está muy bien. Si a mí me encanta que aprendan de una manera diferente. Pero es que me está revolucionando el gallinero. Esto era muy tranquilo hasta que llegaste tú. Tan tranquilo que solo se presentan al certamen literario diez alumnos de trescientos. ¿Y sabes por qué? Porque creen que no son capaces de escribir. Porque nadie les ha inculcado el nervio. ¿Qué daño hace el que se haya presentado al certamen una clase entera? Eso díselo a Bruno. Después de haberle avergonzado delante de todos. Se lo podías haber ahorrado. Cuando uno hace trampas no hay que decirlo. Si no, deja de ser trampa. ¿Tenías que decir la verdad? A ver, Merli. Si yo sé que sabes motivar a los alumnos mejor que nadie. Y por eso me gusta tenerte en el instituto. Pero no quiero problemas. Procura que tu talento sea más discreto, joder. Y ahora lárgate. Hay una cola de profesores que quieren quejarse. Y se supone que tengo que salvarte el culo. Venga, Tony, tira. Parece que tengas las manos de mantequilla, chaval. Hola. Hola, Bruno. ¿Todo bien? Sí, mi padre ha vuelto a liarla, como siempre. Es su estilo. Me cae bien. ¿Así? Va, tira. Es un tío curioso. Muy, muy curioso. ¿Quieres que te cuente alguna de sus curiosidades? Todo el mundo habla de ti. Y yo me siento fatal cuando alguien habla de ti. ¿Te sientes fatal porque te pierde el sentimiento de culpa? No deberías tomártelo tan a la tremenda, Laia. Esto que nos pasa es fantástico. Además, ya hace días que no nos vemos. ¿Pero qué haces? Enseñas a guardar secretos. Pero tu hijo no ha aprendido. Albert, Albert... ¡No me toques! Joder. Y va al pavo y cuenta la verdad. Que hemos hecho el poema entre todos y que está orgulloso de nosotros. Eso ha hecho. Delante de todos. Sí, sí, a saco. Bruno en el escenario quería morirse. Pobre, ¿no? Es increíble. Merly es increíble, de verdad. Lo encuentro brillante. ¿Qué profesor consigue motivar a unos adolescentes a escribir un poema? A vosotros la poesía os importa una mierda. Sí, sí, todos haciendo rimas... Tengo que conocer a Merly. No, no, no. Mamá, no te acerques al instituto. Si es por algo bueno, le quiero felicitar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no quiero que vayas, ¿vale? No está bien. Es infantil que las madres que... Que... Mierda, irás, ¿no? Sí. Mierda, irás, ¿no? Sí. Mierda, irás, ¿no? Sí. Mierda, irás, ¿no? Hola. Hola. Cíntate. Me ha dado un golpe con una puerta. ¿Te duele? No. Creo que me voy a dormir. No, espera, espera, espera. Abre ese libro. El banquete. En ese libro Platón describe muchas maneras de amar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí afuera está el mundo de los vivos. No olvides que tú también formas parte. ¿Cuántas vidas crees que tienes? ¡Sólo una vida! Paul Rubio, Bruno Bergeron, gracias por concursar. Un puto cuatro. ¿Esa impertinencia la has aprendido en tu casa, tal vez? Lo mejor que puedes hacer es estudiar para el próximo examen, que será dentro de tres días. ¿Eh? ¿Cómo pones el examen dentro de tres días? Eugenie me tiene manía. Ya estamos con la manía, ¿no? Me tiene manía porque soy tu hijo. Bien, traigo una alumna nueva. Se llama Mónica de Villamore. ¡Se cate la baba! Creo que me voy a enamorar. ¿Reconoces que le has suspendido injustamente? No, de ninguna manera. Ha suspendido, nada más. Dile al pequeño Bergeron que estudie más para el examen de pasado mañana. Como dijiste, que si teníamos dudas que viniéramos, pues... Sí, dudas de filosofía, no sobre cómo mojar el churro. ¿Tú no tienes, aunque sea, no sé, una técnica o algo así? Técnica. ¿Habéis quedado para estudiar en tu casa? ¿Qué? Que él no es como tú. Somos amigos, ¿vale? Ya está. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu madre? Nueve. Joder, cuántas preguntas, ¿no? Gerard está encantado con tus clases y a mí me encanta verlo feliz y te lo agradezco. Llego tarde al trabajo. Adiós, Merli. Adiós. 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 Adiós.